El primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, afronta uno de los momentos más delicados de su trayectoria política al cuestionarse su sinceridad. Como ganador de las elecciones del pasado marzo, debería liderar su cuarto mandato consecutivo desde 2010. Sin embargo, ha inmiscuido la fase de exploración de la nueva coalición gubernamental y ha hecho peligrar la formación del nuevo gobierno. La moción de censura contra el primer ministro en funciones en Países Bajos, Mark Rutte, no ha salido este viernes adelante. Si bien el Parlamento ha aprobado una moción de desaprobación a su comportamiento por negar que habló con la posibilidad de otorgar un cargo en el futuro gobierno al diputado democristiano Peter Omsitz. El líder del conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia está intentando formar una coalición en el futuro gobierno del país y en el proceso negó ante la prensa que había hablado con Omsitz, crítico con el gobierno, en las conversaciones sobre la formación del Ejecutivo. El líder de la extrema derecha del Partido de la Libertad, Hedy Willers, ha presentado la moción de censura que no ha logrado la mayoría parlamentaria, aunque toda la oposición ha votado a favor. Por su parte, Rutte ha pedido disculpas ante el Parlamento, incidiendo en que pedir perdón es un primer paso para restaurar la confianza y ha descartado que fuese a dimitir por la polémica causada. Así se espera que Rutte continúe con los esfuerzos para formar su cuarto gobierno de coalición, después de que las elecciones parlamentarias de mediados de marzo otorgaran la mayoría a su formación de centro-derecha.